Música Aún era tiempo de cosechar y los árboles del huerto estaban de frutas a rebosar. Los manzanos estaban cargados de manzanas, las higueras de higos y las parras de uvas. Y de los membrilleros colgaban inmensos frutos, tan grandes que no os cabrían en la mano. Esa mañana, Pedro ayudó a su madre a recoger membrillos para hacer una rica mermelada. Los pelaron y los echaron a la olla. Mermelada, mermelada, amarillo, mermelada, morada, para mis tosadas. Justo cuando la mermelada empezaba a hacer cho, 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 dijo la madre. Voy a por azúcar, no te acerques mucho, no te hagas el valiente, que la olla está caliente. La mermelada hacía cho, cho, cho. Y el dulce olor llegó hasta la punta de la nariz de Pedro, que no aguantó más. Y tanto se acercó que el fuerte vapor de la olla se lo llevó. ¡Uuuh, el otoño llegó! ¡Uuuh, el otoño llegó! Fuertes remolinos, disfares y visos. ¡Uuuh, el otoño llegó! Desde lo alto de la nube, Pedro veía a los extensos campos y los campesinos cegando el trigo, recogiendo los higos maduros. Al llegar al bosque, Pepito exclamó, ¡En esta nube de vapor yo me muero de calor! Y de un salto se bajó. Ahora está en la punta de un pino, y exclama nuestro amigo, ¡En la punta de este pino tengo hambre y tengo frío! Una ardilla, que lo escuchó, a él corriendo se acercó, y dando brincos lo bajó. En el bosque colorido, Pedro ha encontrado abrigo. ¡Uuuh, el otoño llegó! ¡Uuuh, el otoño llegó! ¡Pasachas y beijotas y otras muchas cosas! ¡Me cogen los niños con mucho cariño! ¡Uuuh, el otoño llegó! En un gran tronco se sienta a comer un higo, calladito y sin hacer ruido. Y entonces, ¡atención! Escuchan, buidito, o una canción. Por allí, por allí, o por aquí. Escuchad, escuchad, ¿quién anda por acá? Pero si es el hombrecillo de otoño, que ha estado pintando de rojo las hojas de roble. Y el hombrecillo exclamó, ¡Es muy tarde, muchachito, para andar en el bosque solito! ¡Sígueme! Y pasito a paso, llegaremos a tu casa en un rato. ¡Uuuh, el otoño llegó! ¡Uuuh, el otoño llegó! Al llegar, se despidió del hombrecillo y se arrojó en brazos de sus padres queridos. Ahora Pedro se tomó una tostada con la rica mermelada y, cansadito, se va derechito, derechito a la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!